La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Cuando se dice recuerdo es algo más que una palabra. Pienso a menudo en ellos, en Felipe y Josecina, en su historia, sin casi nada excepcional, aunque a veces casi nada es un mundo. Trabajan de sol a sol, no tienen ni que salir de casa, la vivienda arriba, el taller abajo. Felipe vendiendo planchas de metal en una moto. Josefina controlando la calidad. Le pasas un paño y si no queda bien pulido el niquelado, otra vez al taller. Año tras año, progresando siempre. Felipe está en el taller, está siempre en el taller. Y eso que ahora tiene no sé cuántos vendedores por toda España, trabajadores, ni se sabe. Pero los sábados por la tarde también trabaja. Y el domingo por la mañana también. A ver, ¿qué se le va a hacer? Hay que levantar el negocio. Le esperamos hasta las tres a comer. Más tarde no llegues. Mis aita son muy estrictos. Lo sabes. La vida pasa sin hacerse notar. Oculta tras el trabajo. Gente laboriosa. No hay plan de marketing. Pero es que ese Felipe es muy vivo. Ahora ya no va en una moto. Va en un coche. Y luego en un coche más grande. Una nave. Pero es que ese Felipe te fabrica lo que sea. Cazos de metal. Planchas. Dicen que van a poner una ley que obliga a todas las comunidades a poner buzones en los portales. ¿Seguro? Pues se compra el modelo y a fabricar buzones. Y luego cajas fuertes. Y luego lo que sea. Cambia el negocio. No cambia la vida. Nos permitimos algún capricho de vez en cuando. Viajes no. A Josefina no le gustan. Un tocadiscos para las reuniones familiares con los discos de moda. Y todos los días. Josefina le prepara la ropa a Felipe. Para que salgas pincho. Pienso muchas veces en la ropa doblada encima de la cama. Para que salgas pincho. Y una vez al mes a Pamplona. Y una vez al mes a Pamplona. Josefina le elige la ropa a Felipe en las tiendas. Y luego Felipe lo lleva a la modista en Pamplona. Las cosas parecen eternas. Pero lo que tiene fin es breve. Y llegamos al punto importante en la historia. Cuando Josefina comenzó a olvidar. Pequeñas cosas. Lo normal al principio. Ya saben. Como suele ocurrir en estos casos. Parece normal. Y nada más normal que la enfermedad. Y entonces. Todo lo que tenía importancia. Deja de importar en este mundo. El polígono industrial. Las naves nuevas. Las oficinas. Las ventas que crecen. Los proveedores. Pero. ¿Cómo explicarles el final de esta historia? Para que recordar tenga sentido. Sea algo más que una palabra. ¿Cómo transmitirles la emoción que me produce esta historia? Miren. Pienso. Que la enfermedad. Le quitó mucho a Felipe Lecea. Pero le dio una oportunidad. Ir más allá. Por primera vez. Sentir mucho más lejos que su polígono. Las naves nuevas. Las oficinas. Su casa. Su mujer enferma. Pensar. En los que vendrán. Y pasarán por esto. En los que vendrán. Y sufrirán. Como nosotros. Pasó de ser un hombre común. A ser un héroe. Porque solo los héroes. Luchan por los otros. Por los que no conocen. Por los que no llegarán a conocer. Una clínica. En Pamplona. Claro. Allí tendrás todo el apoyo posible. No. Quiero que sea aquí. En el valle. Para la gente de Alsasua. Para la gente que tenga que pasar por esto. Y no pueda ir como yo he podido. Bueno. Tranquilo. A ver. Yo te entiendo. Pero ya sabes. Las cosas de la política. La administración. Los papeleos. Ese sueño tuyo. Te entiendo. Pero no sé. Tanto empeño. Si por lo menos fuera en Pamplona. Yo iba una vez al mes a Pamplona con Josefina porque podía. Otros no pueden. Quiero que sea aquí. En Alsasua. Para la gente que tenga que pasar por esto. Y además no pueda ir. Es tan difícil. He fabricado un avión con mis manos. He montado fábricas. He realizado todos mis sueños. Mis sueños. Y nuestras pesadillas. Así que no me volváis a decir otra vez que tiene que ser en Pamplona. Otra vez la política. Otra vez los papeleos. La administración. Voy a hacer esa clínica. Cueste lo que cueste. A veces los deseos se hacen realidad. Pero cuesta lo que cuesta. Y eso a veces es mucho. A cabo. Los héroes clásicos suelen tener un poema épico. Un cantar de gesta. Para la gente sencilla. Como Felipe y Josefina. Bastará recordar. Y como saben. Recordar viene de la expresión latina. Recordis. Y significa. Volver a pasar por el corazón. A partir de la expresión. El amor para Dios, todo por su amor, en aquí que me muero y que todo tesoro es todo para mí. Si volé al arrujo de la palma y el sentir, si volé de mis sueños, si no oyes la queja de mi voz. Si volé, si no vienes, me moriré de amor. Si volé, si no vienes, me moriré. Si volé, si no vienes, me moriré de amor. Oye el eco de mi canto de cristal. No se pierda por entre el rudo, cual y cual. Si volé, si volé, si volé, si volé, si volé. Si volé, si volé, si volé, si volé. Si volé, si volé, si volé, si volé, si volé. Si volé, si volé, si volé, si volé. Si volé, si volé, si volé, si volé. Si volé, si volé, si volé. Si volé, si volé, si volé, si volé, si volé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Has tentado el codirá, es, o qué dragón, de saber tu codirá. Los basajáon, los señores del bosque, los gigantes que lo habitan, también mueren como los humanos, pero si los olvidamos, es peor, entonces desaparece. Lo sé ahora, ahora que todo se empieza a llenar de niebla, ahora que la niebla me impide recordar el bosque. Badaki, beti dani, yakiri sandut, basajá unak, beti aneboni. Son gigantes, sus piernas son como árboles, sus cabezas asoman por encima a la de las copas. Yadani, es direi custen, es ansidan miraitona, shhh, se cretuán. Zorocha, es desatenar, es daquí sergatí que es direi incusten usten, baña anda o ve, verá yekín, historio asco. Unos dicen que son terribles, otros que son bonachones, pero lo cierto es que si anocheciendo, propiezas con lo que parece un tronco, puede ser un tronco, pero también pueden ser las piernas de un basajáon que duerme. No lo despiertes, no te detengas a comprobar si son las piernas de un basajáon o tronco. No quieras comprobar si los basajáons son terribles o bondadosos. A ningún gigante le gusta que lo desvelen. Conozco muchas de sus historias. Si las olvido, desaparecerán. Entonces, dejaré de oír la música de sus pasos, graves y duros, sobre las hojas muertas. El viento que los sacude, sus caras, escondidas tras las hojas más altas de los árboles. Está aquí el contato de su edad. Mila y tona xiló en etxirele incusten usten, baña anja rech en su tela. Palite que baten patzen risana, baña es dirá desagertú. Es titú ua astubear. Si caminas por el bosque y si oyes detrás un ruido candencioso de maleta aplastada, si sientes un ligero temblor en el suelo y una brisa caliente en tu boca, no te des la vuelta. Es mejor no mirar. Son los basajáons. No tientes a la suerte. Ellos agruparon esas piedras gigantes que ves. Las movieron sin esfuerzo. Las colocaron donde las ves. Es esa suatxera de giratú. Obeto da es de giratxea. Basaja un artirá. Baña gogoratubea selle anda o dela. Kogoan y sanmeatú. Susurrando armoniosamente o con gritos estridentes. No puedo olvidarme de ellos porque desaparecerán. Desaparecerá el sonido de mi bosque, que es la música de mi infancia. Mire el tonare mitza. Pasoa et haber soñua. Mire quita comapa. Mi historio aren mapa visía. Se lo he dicho. Mi abuelo me contaba todas las historias. Desde las que adaptaban pastoras, que de un golpe arrancaban los árboles, a los que tenían un solo ojo en medio de la cara. Oigo la música del bosque. Y vuelven los basajáons. Ya no se dejan ver tanto. Quizá haya menos. Los gigantes también mueren. Pero hay que recordarlos para que no desaparezcan en medio de la niebla que ahora cubre mi bosque. Gracias. 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 Escurridiza como el viento. Perdonen, perdonen que hable de mí. Quiero decir que yo no soy la protagonista de esta historia, por decirlo así. Pero alguna vez una necesita, no sé cómo decirlo, hablar de lo que le pasa a ella. Es que me han pasado a mí muchas cosas durante este tiempo, desde que se le declaró la enfermedad a mi marido. Igual no tan graves, pero importantes. Y yo, yo no he tenido a nadie a quien contarles. Yo no sabía nada entonces. Quiero decir que era una persona ignorante, que ignoraba lo que se me venía encima. No sabía nada de estas cosas. Como ustedes. Bueno, no sé cómo son ustedes. Ay, teníamos nuestro negocio. Nos iba bien. Empezó a equivocarse en las cuentas. Ay, tiene tantas cosas en la cabeza, decíamos. Le cambió el humor. Está agobiado. Decía que le escondíamos las cosas, que se las cambiábamos de sitio, que las registrábamos. Ay, tendrá un amante, llegué a pensar. Pero ven, ya estoy hablando de él y quería hablarles de mí. No crean que soy egoísta. Yo no me lo considero. Quiero decir por lo de hablar de él. No. No soy egoísta. Hago todo lo que puedo. Si él quiere una cosa, yo se la doy. Si quiere ir a un sitio, aunque luego no lo recuerde, allá que vamos. Y lo primero y lo mejor que entra en casa siempre es para él. Pero ven, yo estoy hablando otra vez de él. Y me fastidia. Pero debo asumirlo. Es que es imposible hablar de otra cosa. Es que lo que nos pasa es demasiado fuerte. Si me dicen hace unos años, si me dicen que mi vida iba a ser como es ahora, no me lo creo. Y si me lo creo, me da un patatus. Lo primero que tuvimos que hacer fue dejar el negocio. Era imposible. Él no podía estar allí y yo tenía que estar con él. Tanto trabajo. Tantas ilusiones puestas en todo. A la mierda. Y encima, menos dinero para vivir. No he venido para darles lástima. Ni tampoco quiero que lloren. A mí tampoco me gusta llorar. Y si lloro, espero a que mis hijos estén durmiendo. Y allí sí, cuando estoy sola, allí algunas veces, bueno, muchas veces, que no les tengo por qué engañar a ustedes. Lloro mucho y muchos días. Pero sola. También me río. Hay veces que no puedo más y me río. El otro día lo estaba bañando y le digo, dame la pierna y me da el cable de la ducha. No me podía tener de risa. Y él también se reía. Hay que reírse para poder seguir viviendo. Señala donde te duele. Y me señala un pieza papeles. Yo riéndome como una idiota. No crean que soy una destalentada ni una frívola. Ni que me he acostumbrado a esta vida, no, no. A lo malo no se acostumbra nadie. Bueno, a ver, mis hijos, que se portan muy bien. Pero hay momentos en los que estamos comiendo y se le cae la comida y... Bueno, pues ya me entienden. Pero mis hijos son muy buenos, eh. Pero hay momentos. Él también es muy bueno. Me da besos y me dice, ¿qué sería de mí sin ti? Y me da más besos y me repite, ¿qué sería de mí sin ti? Y yo pienso, ¿qué sería de ti sin mí? ¿Saben lo que deseo? Volver el tiempo atrás con una máquina y que no pasará nada de esto, de la enfermedad. No, no. Ya sé, ya sé que eso es imposible. Si tuviera que pedir algo que fuera posible, pediría tener un día para mí, de libertad. No acordarme de la rutina, desayuno, comida, baño. Cuidado que te vas a tropezar, que se te cae la comida. Bueno, ya me entienden. ¿Les parece egoísta? ¿Una simpleza? Pues no es tan fácil. No es tan fácil porque él cuando no está conmigo está muy intranquilo. Está nervioso, no está bien. Y yo lo sé. Entonces, si yo no estoy con él, tampoco estoy tranquila. Pero tener un día para olvidarme de todo. No para hacer nada extraño, no, no. Simplemente para descansar de verdad. Para quitarme esta presión de la cabeza. Para sentir. Iba a decir la vida, pero me ha dado vergüenza. Bueno, creo que estoy divagando y es hora de que me vaya. Además, tengo... Bueno, ya se imaginan. Gracias por haberme escuchado tan atentamente. De verdad. Gracias por haberme hecho sentir que mis problemas también existen. Aplausos. ¡Aplausos! Detener el tiempo. Detener el tiempo. Los instantes felices, los objetos queridos que envejecen. Suspender en el tiempo una caricia, el destello de unos ojos, el contacto pequeño de una mano en la mía, los pasos leves dentro de la tarde, el eco de risas y palabras jugando con el aire. No necesito recordar vidas y vivencias. Ellas estarán siempre presentes, besándome el alma. ¡Aplausos! 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 Gracias. El piano. Negro. Blanco. Negro. Signos. Donde un músico enferró su alma. Unos dedos desatan con mimo el secreto que un día guardara. Y un conjunto de puros sonidos llena la sala. Un conjunto de mágicas notas de lluvia que pasa. Las mágicas notas inician un baile. Un llanto. Palabras. Palabras. Por las hadas se extiende un crescendo. De voces que vuelven a ser pronunciadas. Palabras. 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 Amén. 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 Y arriba, y arriba, y arriba iré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. ¡Papá! 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 Papá ¡Papá! 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 En Tileyo es un hueco abierto en el alto del monte de Urguiáin. Los romeros veían en ese hueco una hermosa gentil sentada y peinándose. Este niño ha escuchado muchas veces hablar de los gentiles. Ha leído sus historias. Quiere ir a ver si en el alto del monte de Urguiáin habitan esos gigantes y forzudos personajes. ¡Gracias! Mañana fría, viento cortante, el niño camina a Tileyo, hueco abierto en el monte de Urguiáin. ¡Gracias! Paso firme, el niño siente los animales del bosque, siente cómo se alejan al oír las pisadas humanas. ¡Gracias! Ya ve la ventana abierta en la roca, ya ve la cueva del monte de Urguiáin. Va subiendo entre rocas y vegetación y por fin llega la cueva en Tileyo, el monte de Urguiáin. El escenario de las leyendas. No ve nada. Oye algo. Son voces que hablan en un lenguaje desconocido. El niño no lo sabe, pero los gentiles le observan. Dentro de la cueva, el suelo tiembla, siente que cae, siente que se desliza por un agujero estrecho. Cae entre piedras y polvo por un túnel estrecho. ¿Dónde le lleva este túnel? ¿Qué sitio es este dentro de la montaña? La casa de los gentiles existe. Allí se puede dormir, jugar con piedras, huesos y palos. Allí cocinan, allí pintan las paredes. Allí están esos seres fantásticos, jugando y viendo los gentiles. ¡Suscríbete al canal! el niño se duerme en sus sueños los gentiles le muestran el camino ser es cierta y en su corazón una historia y una gran ilusión y una gran ilusión y una gran ilusión y una gran ilusión cuentan que en el año 1813 las tropas de napoleón y tras haber perdido su última batalla en vitoria abandonaban definitivamente el país y pasaron noche en Alsasua cuentan que transportaban un gran tesoro muy pesado que tuvieron que dejar enterrado a mitad de camino y lo enterraron allí mismo en Alsasua ahora estamos seguros que en ese mismo lugar años más tarde se levantó la clínica Josefina Arregui un lugar que ha hecho, hace y hará una gran labor de cuidado e investigación un gran tesoro aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.